Poco se vio en las redes sociales. Ernesto Talvi había dicho en un momento que se iba a reunir a la sede de Ciudadanos. Una picada, esa es la respuesta que tenía el diario El País que había publicado ayer. Finalmente lo vio con su familia en su casa. Pero había dicho también que la jornada del 27 de octubre sí va a estar hasta altas horas de la noche para saber si el balotaje va Luis Lacalle Pou o según la encuesta que realiza Nerla Interna puede ir Talvi. Vamos a hablar de todo esto con el diputado del Partido Colorado, Ope Pasquet. Gracias por venir, Ope. Con mucho gusto, gracias por la invitación. Bien, bueno, me intería la encuesta propia. ¿Qué da la encuesta propia? Bueno, es así, desde el primer día Ciudadanos tiene una encuesta interna hecha con mucho rigor, con mucha seriedad, que precisamente por ser interna hasta ahora no se había difundido nunca. Ahora, esa encuesta interna en el proceso de la elección interna precisamente nos iba diciendo que estábamos mucho mejor de lo que nos decían que estábamos otras, las encuestadoras que difunden su trabajo, las encuestadoras profesionales. Al principio nos costaba creer porque, claro, la encuesta interna no había pasado por el test de la realidad. Llegamos al día de la elección y la encuesta interna nos decía que estábamos ganando por 20 puntos, cosa que nadie creía. Nosotros no creíamos, parece que en alguna parte habría un error que después se vería dónde, pero no podíamos creer que fuera así. Y efectivamente ganamos por más de 20 puntos. Y eso nos dio, bueno, una gran confianza y una gran tranquilidad en esa encuesta que hoy por hoy nos dice que los resultados que tiene son Frente 35%, Partido Nacional 22%, Partido Colado 18%, Cabildo 10%. Entonces esas cifras son las que justifican... Más menos el margen de error, ¿no? Estarían 18 entonces... Y 22 en la calle Pobo. 22, 35. Entonces por eso Talvi dice, bueno, estamos en carrera, es posible, trabajemos para pasar a la segunda vuelta. Bien. ¿Pero quién hizo esa encuesta? ¿Una empresa? No, 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 son técnicos que están contratados en Ciudadanos, no quiero dar sus nombres porque justamente es una encuesta interna, pero son los que vienen trabajando desde el día uno con nosotros y nos dicen esto. Bien, en estas horas no hablaste con Talvi. Me habías dicho... No, estuve con él ayer a mediodía, pero después del debate no hablé. Bien. Pero, ¿cómo lo viste el debate? ¿En qué lugar sentís que queda también el Partido Colorado? Más allá de participar o no del debate, pero a veces salen beneficiados. ¿Alguno de los que debatieron o los que no? Bueno, nosotros ya dijimos, ¿verdad? Que nos sentíamos excluidos, todo eso ha sido largamente comentado. No vuelvo sobre eso, pero digo, ayer yo vi, por un lado, una crítica a mi juicio eficaz y certera de la calle Pobo. Vi, por otro lado, la defensa de lo hecho por Daniel Martínez, que repitió una y otra vez, hechos y no palabras, hechos y no palabras, remitiéndose claramente a la gestión del gobierno frente a Amplista. Y cuando termina sus exposiciones, él dice, no pido el voto para mí, la pido para un proyecto político, es decir, que se remite a lo anterior. Y entonces, entre la crítica de lo que hubo hasta ahora y la defensa de eso mismo, creo que faltó la propuesta de lo que tiene que venir. Ese era el lugar de Ernesto Talvi, el lugar de la propuesta, y eso fue lo que faltó. Bien, te iba a decir, bueno, más allá de lo que propuso o no propuso ayer la calle Pobo, sí tiene un programa, y sí se conoce. Ahí, ¿cuáles serían los puntos en contacto y las diferencias que tiene con él, digo, en el futuro, hablando de la coalición? No, digo, todos tienen su programa, naturalmente, pero ayer lo que vimos fue otra cosa, fue machacar con insistencia, como esos boxeadores que le cortan la ceja al rival y pegan y pegan ahí, diciendo, el Frente Amplio prometió y no cumplió. Dijo, prometió que no iba a haber más impuestos, subió los impuestos. Prometió que iba a llegar al 75% de uruguayos que terminaron la enseñanza media, se quedaron por el 43%. Prometió bajar la cantidad de rapiña, se duplicó esa cantidad. Es decir, insistió sobre los incumplimientos de los compromisos asumidos por el propio Frente en el 2014, y remataba diciendo no son creíbles. Y frente a eso, la respuesta sistemática de Martínez era no hecho, sino palabra, no pudo levantar los incumplimientos, pues son hechos. Pero se sintió representado, si voy al Twitter de Talvi, cuando pasó todo esto, lograr ese debate, Daniel Martínez dijo, yo no voy a debatir yo solo contra los dos, si se ponen de acuerdo y debaten entre ellos, es distinto, ahí debatimos todos. La Calle Pau dijo que no quiere debatir con Talvi porque él quiere debatir con el que quiere sacar del gobierno, y Martínez le dijo a Talvi, bueno, él te representa. Y Talvi dijo, a mí la Calle Pau no me representa. Esa fue evidentemente una picardía de Martínez. No, no nos sentimos representados por la Calle Pau. La crítica sí la podemos compartir, de hecho la compartimos en muchos aspectos, pero no la propuesta, que repito, ayer faltó, faltó el desarrollo de las propuestas para el próximo quinquenio. Y en algunos temas me parece que la diferencia quedó de manifiesto. Hablamos de la, cuando se habló de la inseguridad, por ejemplo, la calle se detuvo, la cuestión de las comisarías, la policía de cercanía, el respaldo a la gente policial, pero nos faltó desde nuestro punto de vista una visión integral del tema, decir, bueno, esto no se arregla solo con medidas policiales, es decir, hay que ver el fenómeno en su integralidad, entonces tenemos que hablar de políticas sociales, tenemos que hablar del sistema judicial con algún detalle, no simplemente un titular, mejorar el funcionamiento del CTP, que no alcanza, régimen carcelario, es decir, la integralidad del planteo en el tema seguridad, que para nosotros es una cuestión central, me parece que brilló por su ausencia. La verdad que la comunicación en ese sentido político de las propuestas de seguridad de Ernesto Talvi tienen como un abanico donde está Andrés Ojeda, que es abogado penalista, donde está Diego Sanjurjo, que es técnico, y donde está también un ex policía, pero la pregunta es, ¿con quiénes tienen más coincidencias programáticas? Si uno lee el programa de Talvi y lee el programa de la calle Pou, y lee lo que son las líneas programáticas del Frente Amplio aprobado en el Congreso de Diciembre del año pasado, ¿con quiénes tienen más coincidencias? Pero claramente con la calle Pou, con el Partido Nacional, porque por algo hace 15 años que estamos en la oposición a los gobiernos del Frente Amplio. No es que estemos improvisando una oposición ahora, es que hace 15 años que el Frente es gobierno y nosotros estamos en la oposición. Así que sería totalmente artificial que ahora vinieramos a inventar coincidencias con el Frente. Y al contrario, con el Partido Nacional hemos venido coincidiendo en la oposición a distintos aspectos de la gestión del gobierno del Frente, y en esa oposición se han planteado líneas, digamos, de propuestas hacia el futuro, esbozos de ellas por lo menos, y en el Parlamento hemos coincidido muchas veces. Diputado, al final va a haber debate Astori-Talvi, porque Astori acusó a Talvi de estar ansioso, de querer notoriedad. Bueno, supongo yo que los que se enterarán primero de esto serán las personas que rodean a Astori, porque la pelota está en su cancha. Talvi ha dicho en todos los idiomas posibles que quiere debatir. Ahora falta que Astori diga, bueno, sí, tal fecha. Es lo que estamos esperando. Bien, no han tenido más contacto. Mire, yo no estoy en el día a día de esas gestiones, pero lo que falta es esa definición categórica. Y no se puede decir que porque Talvi no la haya reclamado. Lo ha dicho de 10 maneras, ha enviado no sé cuántos tweets. Bueno, es ahora el ministro el que tiene que decir si debate o no debate. ¿Es con tweets que se arregla el debate? ¿No hay que hacer una cosa más organizada? Y por supuesto que las hay. Digo que Talvi ha hecho explícito su propósito, su voluntad de debatir. Falta que Astori acepte. También Talvi ha hecho explícito su escepticismo y confrontación con Guido Manini Ríos. Ahora que Guido Manini Ríos va a... O sea, el fiscal va a pedir su imputación y va a quedar con un proceso judicial abierto que probablemente también llegue... O sea, ya dijo que no va a negociar en ninguna instancia. O sea, que esto va a pasar todo el proceso. Digo, si es necesario que pase todo el proceso. Pero es un socio que de alguna manera puede estar comprometido inclusive el día de mañana si él asume una banca del Senado y el proceso judicial pide y hay un pedido de prisión, habrá que votar el desafuero. ¿Cómo se paran pensando que una futura coalición Manini Ríos va a estar, ustedes del Partido Colorado, ante este socio que tiene ahora este entorno judicial? Son dos temas distintos y hay que aplicar a cada uno de esos temas el criterio correspondiente. En cuanto a la participación o no de Cabildo Abierto en un hipotético futuro gobierno de coalición, habrá que estar a los resultados de la elección. Y eso es insolayable. Si resulta que mañana hay un gobierno de coalición encabezado por el Partido Colorado o por el Partido Nacional y se necesitan los votos de Cabildo Abierto para aprobar la ley de presupuesto, ¿quién puede pensar que no se va a ir a buscar esos votos? Por supuesto que sí, porque allí la aritmética manda, es la regla de la democracia, la mayoría manda. Si se necesitan los votos de Cabildo para aprobar la ley, se irá a conversar con Cabildo y decir, mire, estamos proponiendo esto, ¿usted está de acuerdo? Pero si se necesitan los votos de Cabildo para el balotaje de noviembre, ¿lo contaría Ernesto Tal y el Partido Colorado como un posible socio de una... Mire, no sé, déjenos llegar a esa instancia y ahí conversamos, pero no cabe adelantarse. Pero digo, si después de eso, de la integración de la eventual coalición, hubiera un pedido de desafuero, habrá que juzgarlo por sus méritos, con criterio jurídico, como corresponde. Yo he defendido siempre, empecinadamente, eso de que hay que actuar en esos casos con criterio jurídico, no en función de simpatías o afinidades políticas. Y creo que ese mismo criterio habría que actuar en este caso. ¿Y cómo cree que actúa el fiscal Morosoli en este caso? Porque algunos lo acusaron de intencionalidad política. No me pronuncio sobre procesos judiciales en trámite. Pero digo, si mañana el Parlamento tiene que decidir si vota un desafuero o no, ahí el Parlamento tiene que actuar con criterio jurídico. Bien, Ope, no quería dejar de preguntarte por unas declaraciones de un diputado de Florida del sector ovallista, Walter Hugo Sisto, en una época que se habla del derecho a la mujer, de la igualdad, de la paridad en el Parlamento, de la ley de violencia de género. En las últimas horas, dijo que desde que la mujer salió del hogar, la familia empeoró. Las mujeres que integran el sector Ciudadanos en ese departamento pidieron una retractación formal. ¿Qué piensa hacer el sector? ¿Hablaron con Sanguinetti? No, por ahora es un tema que está en la órbita del sector que integra a este ciudadano. Nosotros allí no tenemos nada que ver, no hay tampoco un tema disciplinario, es un tema de una opinión que él tendrá que sostener o no rectificar ante quienes lo rodean, quienes lo acompañan. En el caso nuestro, nuestro compromiso con los derechos de la mujer, nuestra valoración absolutamente positiva de la emancipación femenina, que creo que desde el punto de vista social es lo más importante que pasó en el siglo XX, cuyos efectos se siguen produciendo ahora, eso está fuera de toda discusión. Entonces, esto lo vemos como una cuestión individual que no nos impumbia a nosotros. Opie Pásquez, muchísimas gracias por acompañarnos. Con mucho gusto. Vamos a actualizar a esta hora los datos del tiempo.